El pillo, todos los haráganes de la carcaña, ahí está, que sí vinieron, y sí les cumplimos. Ábalale mi pillo. ¡Todo el amaneo esta noche bailamos! Sabes, he pensado mucho en ti. Órale mi famoso. Y ya no quiero ser tu amigo. Frankie. Porque te amo. Rivers. Quiero ser tu amigo. Órale mi Frankie. Y este tema quiero dedicárselo a las cámaras oficiales de Dexter TV, como 20 cámaras el cabrón. Vamos a hablar esta noche para todos los que locos, pompa, torito, chitar a toda la mano esta noche. Sabes, tema nuevo. He pensado mucho en ti. Disco estreno. Yo estoy el más bueno porque te amo. Quiero estar aquí. Vamos a ver a la pareja cómones. El último tema. Es el leo. Luqui Paragones. Y dice. Sabes. 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 Mi niña bonita. Así se llama. Tema para el famoso chitaro. Bálenos. Que, 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 que. Que locos. Un día. Pero vale con famosos. Sabrosos. Sabes. ¡Famosos! Sigue. Como dices Ándale bomba Esa noche Lo Todas las banditas mitis La guipanía Ese Rubén Van a la famosa gallo Gallo Quieren sus chiflazos Sabón Ándale bailar mi compadre El pillo Todos los alabanes de la carcaña Gana con sol Dice Que tú me gustas Yo me galo Esa noche Que me la paso Hasta la próxima Dice que me encanta tu cara Todos los que no Todos tan bonita Pero muy loco Dice que tú me dices Que se amos a mí Todos los chococoles no son gracias Que hace poco que no Hasta que se deja ver mi compadre el elefante Es que no Órale mi compadre Quiero estar contigo Vámonos hasta la próxima Gracias Aragones Esos aragones de la carcaña Buen camino Buen regreso a casa Ese es piso Nos vemos en las siguientes Nos vemos en las siguientes En las próximas Órale mis fierros Dos de la banda poderosa Leo Anita Luqui 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 Para otros Shepson Tio El más poderoso Ándale a bailar Lupita Dos de la barra de Chevy Blanco Gory Esa famosa Chío Amita Amita Shepson Tio Siempre es el de mí Mi niña bonita De Manuevo Disco Estrena Todos los canarios Todos los choracos Allá nos vemos en el cero Que sabor Venga en su gloria Al alito Yo no tengo su santa gloria Su pequeño Santiago Esa bella Tere Amor 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 Andale a Chitana Todos los que locos Locos Esa noche Toda la banda Con famoso Chicharrín 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 Siga Cucucucu Cumbia Sabrazo, esos más locos que ese rato Luqui, Luqui, Luqui para hombres Que tú me gustas Todos los que graban en las calancitas Que llegó el famoso Pomba, su amor, la famosa Cari, amor, amor Es que me encanta tu cari Luqui, Luqui, Luqui para hombres Que tú me dices Ese creador de todas las huesas DJ Tuga Y sus amores Es que no En todos los bailes deja una embarazada Quiero el neutro, su amor, la chapi Y no sé Te amo No quiero ser tu amigo Juan Dieguito Intrépidas tras calancitas Esa noche toda la banda Es Arturo Todos los hippies Váyalo Bonita Ya se va Mi famosa Torito y sabor Chiesis Todas las que quesen El loco Siempre de corazón Yo quiero Mi niña Bonita Así se llama Mi niña Bonita Mi amor Siempre es el de ti Se va Que chula Si tú vieron una paleta arriba Se lo agradeció con paletas Pero como todas las tengo Te regalo cinco letras Te amo Caris Amor 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 Todas las huesas Cari Todas las huesas 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 Gracias.